¿Qué tal las repercusiones, las devoluciones, los comentarios del gran estreno en el día de ayer? Muy bien, muy bien. La verdad, y en nuestro caso también muy contentos, ¿no? Con Vale, con vos, bueno, con Flor, que ya la conocía desde hace más tiempo. La verdad, todos contentos. Y bueno, y nos alegra esto, esto es recién el comienzo, ¿no? Por supuesto. Los primeros pasos, segundo programa. Esto recién empieza. Sí. Segundo programa y tenemos un invitado de lujo en el piso. Bueno, que tiene muchísimo que ver, ¿no? Poder empezar a generar programación desde estos estudios acá en la ciudad de Paraná. Exacto. Porque Canal 6, Entre Ríos TV, es el canal de la información de los entrerrianos, ustedes saben. Ni más ni menos. Entonces, ¿cómo no iba a tener una pata en la capital provincial? Exacto, eso se está. Por eso arrancamos con todo. Una gran apuesta, ¿no? Todo un proyecto, ¿no? Todo un proyecto, toda una apuesta y una gran idea de nuestro señor director, el contador Fernando Alberto Huck, damas y caballeros que ya nos acompaña. ¿Cómo lo ha, estimado? ¿Cómo anda? Todo así, todos con besos. Abrazos. Como corresponde, como debe ser, por supuesto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Excelente. ¿Lindo? Muy contento. ¿Empezamos bien? Muy contento, sí, sí. Con el pie derecho. Sí, sí. ¿Cómo debía ser? Sí, señor. No puede ser de otra manera. Por supuesto que nosotros, obviamente muy agradecidos con esta posibilidad, con la confianza también en nuestro laburo y con el ensamblado de un equipo que la verdad tiene muchísimas ganas de trabajar y de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no, chicos? Como lo dije hoy a la mañana, la verdad es que es un equipo que labura muchísimo, con muchas ganas y con buena energía sobre todo, que eso hace que la comunicación fluya y sea hermosa. Y pasa algo muy lindo por ahí, que con este equipo nos estamos conociendo al aire. Ambos son muy conocidos, por supuesto, pero nosotros así en persona nos conocemos al aire y la verdad que se ha generado algo muy lindo y recién el segundo programa. Totalmente. Bueno, Fernando. Bueno. Bueno, dos sueños. Sí, señor. Uno, estar en Paraná, ¿no es cierto? Ya estuvimos con otras actividades en el año 90, 95, no, 86. Ya tuvimos alguna actividad comercial durante el 5 o 6 años acá, después en el 93, el 96 con TV6, que estaba frente a Videocable 6, que estaba frente al hipódromo. Sí, señor. O sea, siempre Paraná fue un lugar donde me siento muy cómodo, ¿no? Me gusta toda la actividad, la gente, tengo muchos amigos acá. Y bueno, cuando nos metimos en esto hace muchos años atrás, dijimos, bueno, tenemos que alguna vez poder hacer algo que incluya a muchas personas, que dé trabajo a muchas personas. Y la meta de informar siempre estuvo en mi corazón, ¿no? Nací ya con el chip este, ¿viste? Vos naciste, vos con un chip, todos nacemos con algún don, algún talento. Sí, señor. Lo mío fue un gran deseo de poder llegar a que aquellos que no tienen voz, aquellos que no tienen cómo comunicarse, puedan hacerlo otra vez de algún medio, alguna cosa donde yo pueda ser partícipe, ¿no? Seguro. Así que bueno, ya en el 86 arrancamos con el observador del litoral, que llegó a toda la provincia, fue un medio, es un medio que ha sido la voz de muchísima gente, la comunicación, personas que han, entidades, instituciones que han logrado a través de poder expresar, conseguir cosas de la nación, provincia, de la comunidad misma en general, o ofrecer también servicios, ¿no es cierto? Así que después en el 88 con FM Libertad, en fin, fuimos creciendo y bueno, así también creció el Centro Radial Televisivo Periodístico de Entre Ríos, que fue agrupando distintos medios de comunicación. Y bueno, en 2009 empezamos con algunas pruebas por el canal 6, arrancó en el 2010, y bueno, acá estamos, ¿no es cierto? Primero llegamos a toda la provincia, logramos poder estar en 17 departamentos, en 63 videocables en la provincia, llegamos también a Santa Fe, nos están viendo distintos videocables, estamos viendo en algunos de Buenos Aires, en Chubut, inclusive, en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos, casi todo. La mayoría está viendo a través de sus grillas de videocables, Canal 6, Entre Ríos TV. Así que bueno, estamos en Paraná, logrando este sueño de tener una pantalla LED que sea bastante demostrativa. Imponente. No, somos humildos, no queremos decir imponente. No, sí, sí, digámoslo, porque es real, es imponente. Es muy linda, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Pero bueno, es un sueño, tener una vez, tenemos una pantalla LED en Crespo, tenemos dos pantallas, uno más chiquito, uno más grande, pero bueno, este tipo de tecnología, con una pantalla LED P 2,5, que seguramente, no sé si entendés, ¿no? Y no es mucho mi rubro, pero es buena, es buena, es buena, por la nitidez que tiene, por lo que transmite, y esa es la parte tecnológica, pero más que la parte tecnológica, lo importante es la parte humana. El recurso humano. Y ahí están ustedes. Y ahí estamos nosotros. Y lo que están detrás de la cámara también, ¿no es cierto? Sí. Claro, porque esto, a ver, esto habla de, a las claras, de una expansión, digamos, de dar un paso más dentro de lo que es la comunicación y lo que ya se había logrado, como bien contaba Fernando, con el correr del tiempo y durante tantos años. Este, pero en un momento por ahí del país y de la economía en el que muchos, ¿no? Están pensando más en retraerse y en poco cuidar lo que tienen. Apostar. En este caso, claro, la fórmula es lo opuesto, ¿no? A donde más la corriente, ¿no? Y ir por más, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos, eh? Ahora para vos, para tus empresas. El primer paso es constante, que decía el sueño cumplido, haber llegado hace muy poquito, ni dos meses ahí. Claro. Pero pudimos inaugurar esto, que fue, sí, bueno, a partir de ahora arrancamos a principio del año con la refacción y todo lo demás. Y, bueno, agosto lanzamos y ahora estamos en una proyección de acá a fin de año tratando de que Paraná nos acepte, ¿no es cierto? A través de este programa, a través de 7 a 9, está saliendo directamente de Paraná con un equipo de Diario 6, ¿no es cierto? Y después de 2 a 5, también directamente de Paraná. Bien. Y lo importante es que el sistema nuestro es de punto a punto, para aquellos que entiendan algo de fibra óptica, con Crespo. Bien. Que quiere decir que a lo mejor puede estar algún entrevistado aquí siendo entrevistado con un periodista de Crespo. Claro. Porque podemos partir la pantalla y verlo, o viceversa. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, creemos que Paraná también tiene muchísimos nichos. Lo primero que viene, mi mensaje fue, no vengo a competir. Tengo amigos en Canal 11, Canal 9, tengo gente a quien aprecio mucho y nuestra política no es competir, salir a sacarle cliente o sacarle algo a alguien, sino que creo que lo entendieron también así, por eso estuvieron presentes en la inauguración Canal 11 y Canal 9, que son los tres canales que estamos llegando a todas las provincias, de poder trabajar cada uno con su impronta. Exacto. En beneficio de la gente, porque esto es en beneficio de la gente. Cada uno tiene su nicho de gente, de televidentes, de anunciantes, de personas con quienes están conectados, de una forma de comunicar las cosas, y que yo creo que tanto 9 y 11 hacen muy buen trabajo, muy buen trabajo, ¿no? Y además eleva la vara, ¿no? Claro, claro. Esta situación, al haber dos, tres ahora canales realizados con tanta profesionalidad, digamos, hace que el nivel de la televisión de la ciudad y la provincia crezca, por supuesto. Yo le pregunté a Gonzalo, le he preguntado también a Walter, que son dos de los mobileros nuestros, cómo se llevan con los chicos, ¿no es cierto? Y siempre les pido, hagan una buena relación con todos, porque eso es nuestro trabajo, ¿no es cierto? Es fundamental, sí. Poder hacer un servicio más a la comunidad, y creo que lo estamos logrando. Sí, lo estamos logrando, y así vamos a seguir, trabajando en armonía, en paz, tratando de, cada día, poder estar más en comunicación con todas las entidades, con, hay tantas instituciones sin fin de lucro, hay tanta gente necesitada, gente de los sectores comerciales que necesitan hacer conocer sus servicios y sus productos, los sectores políticos que quieren hacer conocer qué pueden hacer ellos para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos, ¿no es cierto? Exacto. Y así, ¿no? Estar en contacto con todo tipo de entidades sin fin de lucro, para, a lo efecto de poder ayudarles a ellos a hacer conocer sus cosas, ¿no? Seguro. Bueno, nosotros tenemos que reiterar el agradecimiento. Ajá, nuevamente. El agradecimiento por haber ideado todo esto, por la inversión, además, que conlleva y significa, y por haber convocado y ensamblado un equipo que la verdad es un placer, es un lujo poder trabajar con estos chicos, además, gente joven, sangre nueva, que te enseñan ya en la diaria y en lo cotidiano, a cada instante, así que la verdad para mí es un privilegio. Y bueno, ¿querés quedarte a conducir con nosotros? No sé qué tenés que hacer ahora. Sí, bueno, vamos a compartir la tabla. Vamos, también solo, tenés una canita, pero... ¡Una canita! Se usa ahora. ¿Se usa? Sí, se usa. Nosotros les decimos el veterano de nuestro equipo. Es cierto, es cierto. ¿Lo podés creer? Es muy joven, sí, si no vamos a preguntar ahora. Es joven, es joven, pero le decimos que es nuestro veterano. Sí, claro, claro. Es nuestro veterano. El tiempo pasa para todo. He visto los face y he visto los... Ah, en las redes, los saludos. En las redes sociales, la verdad es que tenés una legión de algo, ¿eh? Sí, sí, gente... Bueno, este es otro de los agradecimientos que me gustaría hacer, ya que me da la oportunidad. Sí. A toda la gente del medio, queridos amigos, en los que he compartido horas de trabajo, en otros medios de comunicación, vos lo nombrabas, que también nos han deseado, y a mí en particular, sí, mayor de los éxitos y muchísima suerte para esta etapa. Así que la verdad, para mí es hasta emocionante, te diría. Claro. Tanto cariño que uno, sin darse cuenta, ¿no? Tal vez ha ido cosechando con este tipo de... Ah, no, estuve como una hora leyendo y leyendo y leyendo. Seguí en el comentario. Qué fasco, qué fasco, qué fasco. La acaso ya. Espectacular, ¿eh? Es una de las cosas más lindas que tiene esta oficina, me parece. Es, la verdad que muy bien. Te felicito, ¿eh? Muchísimas gracias, Fernando. Bueno. Acá estamos para... Le deseo a todos los que se ven acá y los que no se ven para atrás, mucha suerte, mucho éxito. Yo vengo dos o tres veces por semana... Muy bien. ...a colaborar en lo que sea necesario. Perfecto. Pero estoy seguro que con los equipos móviles y con ustedes aquí, vamos a poder hacer un servicio de excelencia a la comunidad. Los chicos, los técnicos, ¿eh? Para destacar. Y el trabajo de Marcelo Pérez, ¿eh? El chungo. Sí, sí, sí. El radio chungo. Que nos contiene y nos apoya también todo el tiempo, ¿eh? La verdad que es... Es una persona que, con la experiencia que tiene... Sí, señor. ...está dando mucho y tiene mucho por dar también, ¿no? Un gran... Un gran... Un gran abrigado. A él y a todo lo demás también, ¿no? Fernando, gracias. ¿Eh? Gracias a ustedes también. Esta es su casa, mi amigo. Pase cuando quiera. Me siento como en casa, así que... Recién termino de comer una manzana y unos tomates, así que estoy en casa. Ah, ya estamos. Es hermoso mío hoy. Te falta una siestita por ahí de acá, si querés. Todavía no. Todavía no. No hay tiempo. No hay tiempo. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias por tanto. Bueno.